... Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este acto de exhibición de esgrima, tanto de deportiva como de esgrima histórica. Espero que les guste y sobre todo que les entretenga y les haga aprender los rudimentos de la esgrima. Incluso vamos a tener un poquito de tiempo después para que cualquier amistado o cualquier valiente quiera probar y quiera aprender algunas cositas de la esgrima. Bueno, lo primero que quiero es que a este grupo de aguerridos, combatientes, guerreros, tiradores, caballeros, les den un fuerte aplauso. Les voy a presentar, aquí tenemos a don Luis, una de nuestras más últimas incorporaciones, que viene decidido a darlo todo. Aquí tenemos a Dani, apodado Morales, un auténtico tirador de élite. Aquí tenemos a Frey Carlos, distinguido y aguerrido, caballero. Ahí tenemos a Pedro I, el justo, caballero de fratres y experto en la ciencia de las leyes. Ahí tenemos a Sion, otro tirador bravo como ninguno. A Inés, campeona de Extremadura absoluta. Un aplauso. A Jorge, otro tirador bravo y valiente como ninguno. Dos fratres, dos fratres más, Frey Javier y Frey Javier, también distinguidos en el combate. Alfredo, este señor que habla diversas lenguas y que además le encanta el acero. Tenemos a Manuel, que hoy viene de tirador, pero podría venir también de estilo con jota de valla. A él le gustan las armas, como a ninguno. Y por último, una de nuestras más jóvenes promesas, nuestro querido... Como hijo. Nuestro querido Miguel. A ti, un aplauso para José, que está ahí, el fotógrafo oficial de evento, en Jota, el niño de la ciencia. Aquí estoy con el señor que os habla. Hola, soy Vicente Santos, y soy el maestro de esgrima. Como digo, soy maestro de esgrima, y hoy parto clases de esgrima en diversos clubes, en Cáceres, en Badajoz, en Don Benito. De hecho, hoy aquí tenemos una representación de los clubes de allí. Tenemos tiradores de la Sala de Armas de Cáceres, tenemos tiradores de la Academia de Esgrima de Badajoz, tenemos tiradores de la Sala de Esgrima de Hernán Cortés de Don Benito, y tenemos también a caballeros de la Asociación de Esgrima Medieval Pratres de Cáceres. Como digo, pues yo doy clases de esgrima, tanto de esgrima deportiva como de histórica, cuando hacemos algunos entrenamientos, y también soy el presidente de la Federación Extremeña de Esgrima. Y, bueno, pues hoy hemos venido a que ustedes conozcan el deporte de la esgrima desde sus comienzos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Después vamos a ver asaltos. Y después vamos a hacer, pues, cosas prácticas, que espero que les gusten mucho. Ahora vamos a entretenernos más. A ver, ¿quién me puede dar la definición de esgrima? Una mano por ahí levantada. Joven o adulta, me da igual. Ven. ¿Qué es la esgrima? Espera a alguien. ¿Qué es la esgrima? Un deporte olímpico. Un deporte olímpico. Eso es correctísimo. A ver. No, en el esgrima. En el esgrima, 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 También es correcto. Pero es la esgrima. ¿De acuerdo? En femenino. A ver, la esgrima es un deporte de combate. Es un deporte olímpico, por supuesto. De hecho, estaba en el cuadro de competiciones de las primeras olimpiadas modernas. Los primeros Juegos Olímpicos modernos, en 1996, había, no sé si eran cinco o seis disciplinas deportivas, y una de ellas, ya era la esgrima deportiva. ¿De acuerdo? La esgrima, como decía, es un deporte de combate. Es un arte marcial. Pero también es un arte marcial de tradición o de origen, totalmente europeo, occidental. ¿Vale? Están muy acostumbrados a oír artes marciales orientales. Pero esta es nuestra. Esta es de aquí. Y de hecho, ahora vamos a averiguar hasta qué punto es nuestra. Porque tenemos buena herencia de la esgrima actual, podemos decir incluso, que tiene origen en España. Es una réplica de un sifos griego. Es el arma típica de un oclita en el siglo V, IV, a.C. Es un arma súper contundente. Es un arma que además se utilizaba con un escudo muy grande que se llamaba oclón, que es el que va a nombre al soldado de infantería griego, al oclita. Y acompañado del escudo y de la espada, podría defender con el escudo y atacar. Pero siempre basándose en movimientos de mucha fuerza. Yo la voy a pasar por aquí. Esto es una espada romana derivada directamente del gladius hispánicus. Esto es un arma de caballería. Se utilizaba a caballo directamente para hendir y atacar al oponente desde el caballo. Como pueden ver, es un arma que se parece prácticamente tiene el mismo tamaño que esa. Sigue siendo un arma contundente. Con ella simplemente se puede atacar o hendir. Es poco probable hacer un movimiento defensivo con ella. Y tiene esas características de la esgrima antigua. La espada romana que es, puede ser aproximadamente del siglo I. Esto es una espada de una mano. Típica del siglo X, XI, XII. Es un arma ya medieval. Y con esta arma también era propio utilizar un escudo. Entonces, con el arma se hacen las acciones ofensivas y con el escudo pues las defensivas. Y se iba acompañando movimientos también muy contundentes basados en la fuerza y basados en intentar romper un hueso del rival o algo peor. Luego veremos esto en funcionamiento. Esto que tengo aquí ya es una espada de mano y media. También conocida en algunos entornos como espada bastarda o espada de arzón. Con esta espada se dice que es de mano y media porque se puede manejar con las dos manos y eventualmente con una también. Pero esta tiene en particular que es que ya no se usa el escudo para acompañarla. Este arma ya implica una evolución técnica de la esgrima. Estamos hablando del siglo XIII, XIV y ya implica que con la misma arma vamos a hacer acciones ofensivas y defensivas. Es decir, nos vamos a poder defender con la propia arma sin necesidad del escudo. ¿Vale? Y atacar con ella a la vez. Pues esto es la espada de mano y media. El agua también la veremos en funcionamiento. Estamos ya en el siglo XVII y en España, en Italia también, sobre todo en España se desarrolla esta arma. Esto es una espada ropera o tizona de taza española. Si ustedes han leído al Capitán Galatriste, esto es el arma del Capitán Galatriste. Esto es el arma de un jaque del siglo XVII que se paseaba por los callejones oscuros del Madrid de los austriac de noche vendiendo su acero al mejor postor. Este arma ya implica, si se fijan, una mayor longitud, una flexibilidad, una manejabilidad y sobre todo una punta muy aguda. Esta arma ya no es como las otras anteriores que son para golpear y están basadas en la fuerza. Aquí ahora mismo ya estamos usando una técnica muy depurada y vamos con la punta a herir al rival de una manera mucho más efectiva más eficiente de lo que sería con las armas antiguas. Su compañera es una daga que se llama daga de vela o daga de zucaina o daga de riñones porque normalmente se llevaba aquí en el cinto atrás y se sacaba y básicamente la disciplina o la técnica con la que se usaba esto era una cosa que en España en el siglo XVII se llamaba destrezo de la cual había dos variables la vulgar destreza y la verdadera destreza. La vulgar solo la conocemos por referencias de la verdadera. La verdadera fue todo un manual que un maestro del siglo XVII llamado Pacheco Enarváez desarrolló de una manera muy científica hasta por primera vez en la historia era el manual de esgrima más completo que había tanto para la práctica como para la docencia y se llamaba la verdadera destreza española. Ese sistema luego se fue desarrollando por Europa se extendió por Europa y en otros países se fue evolucionando. En España se quedó un poquito anquilosada o un poquito estancada pero que el resto de países sobre todo en Italia y en Francia siguió evolucionando. Yo tengo aquí una espada deportiva una espada ya de esgrima moderna en la que se practica ahora como deporte. Hasta este momento de la historia que nos podemos remontar incluso al antiguo Egipto hay frescos en alguna tumba en Egipto que representa no ya una batalla sino una clase de esgrima donde están entrenando ¿vale? Pues si nos remontamos a eso y seguimos hasta hoy la esgrima siempre ha sido aparte de una disciplina propia de la buena educación en las damas y en los caballeros también era un arte necesario tenía que aprenderse para la defensa del honor de la tierra para la guerra y su cometido no era otro más que herir incluso matar al rival eso ya hoy ha cambiado ahora ya tenemos con los mismos elementos y con las mismas armas prácticamente ahora ya afortunadamente pues no nos hacemos daño y podemos seguir jugando y practicando con el compañero al día siguiente sin que nadie resulte herido como decía con este arma que es una espada moderna tiene las mismas características casi las mismas que esa que está ahora mismo pasando por ahí que era la ropera del siglo XVII si me permite un momento voy a por la punta vale fíjense prácticamente miden lo mismo casi pesan lo mismo se doblan igual han visto y la cazoleta que es esta parte redonda para proteger la mano pues prácticamente es igual han cambiado algunas cosas obviamente hay tecnología de por medio y cuatro siglos de diferencia pero lo esencial sigue estando aquí esto es del siglo XVII y esto ya es una espada del siglo XXI ¿vale? ahí la depo pues el arma del siglo XXI al contrario que las anteriores que estaban pensados para herir pues no han pensado para hacer un deporte que es muy completo un deporte que para muchos es el más noble y bonito de todos los deportes y las armas que se utilizan no están afiladas obviamente yo puedo pasar la mano por aquí y esto no corta y la punta en la punta en concreto lo que tiene es una especie de pulsador que ahora verán para qué funciona cuando hagamos un asalto ¿vale? en resumen esto no es un arma para hacerse daño además en la esgrima deportiva usamos protecciones que son obligatorios usar para que nadie vaya a sufrir un percance ¿vale? yo siempre digo que la esgrima no es peligrosa peligrosa son las personas que no cumplen la mínima regla de seguridad para practicar esgrima y luego las veremos bueno pues ahora luego ¿quién sabe lo que nos depenará el futuro muy muy lejano? pero también puede ser esto también es esgrima en una clase de esgrima no se vayan a pensar ustedes que se hace nada más que una especie de danza o que la gente no suda o que se hace un ejercicio muy limitado aquí tengo a un montón de testigos que les pueden decir lo fuertes que están lo fuertes que se ponen haciendo esgrima lo que trabaja en todo el cuerpo la flexibilidad la godencia la velocidad la fuerza la precisión la concentración en definitiva cualidades físicas y cualidades mentales que se trabajan con altísima intensidad en todas las clases de esgrima hay quien cree como digo hay quien cree que eso es que la esgrima a lo mejor no es un deporte flojo para nada van a ver ustedes que es todo lo contrario de hecho puede ser tan intenso y tan duro como uno quiera y lo van a ver en funcionamiento también es un combate completamente libre con espada larga con espada de mano y media están haciendo combate libre ellos van protegidos unos más que otros pero pero con bastante acierto y con cuidado pueden seguir pegándose y mostrando lo que saben de espada de mano y media un aplauso un aplauso si se han fijado la contundencia de los golpes no tiene rival se lo han hecho con toda la fuerza que ellos pueden desarrollar y además como van muy protegidos con esta prenda que lleva que se llama cota de palla es una cota de palla que sale a líneas de acero porque pesa el tamaño que tiene el tamaño que tiene el peso puede ser aproximadamente como los 20 kilos que lleva solamente con todas las protecciones por ejemplo lo que lleva fray Javier aquí que lleva también cota de malla pero también lleva ya un yelmo también con una cofia su espada otra serie de protecciones él puede llevar fácilmente pues 25 kilos encima de 25 y 30 es cuando vamos lo que ya vamos a armar superando la vestimenta la manera de construirla o de confeccionarla las armas muchas veces cuando hacemos espectáculos o vamos por ahí a algún sitio a hacer alguna exhibición pues hacemos un campamento donde hacemos literalmente la vida de campamento de una milicia urbana y en concreto la que nosotros recreamos que es la de los frates de Cáceres los frates de Cáceres en el año 1170 tuvieron la ciudad de Cáceres a su cargo para custodiar los caminos de peregrinación y nosotros somos precisamente pues evocamos a esa milicia urbana que estuvo al cuidado de Cáceres en el siglo XI ¿vale? muy bien pues después de un combate medieval vamos a ver ahora un combate de esquema deportiva ¿vale? en la esquema deportiva actual se utiliza esto que vemos aquí tenemos otra lista para ponerlo en continuación luego agarramos los datos seguidos se utiliza esto que es un aparato señalizador de tocados las espadas van conectadas a este aparato de tal manera que cuando pulsa sobre el rival pues es lo mismo y nos indica que ha habido un tocado ¿de acuerdo? esto es como un botoncito ahí está ¿de acuerdo? y luego bueno pues por cosas de un circuito especial que lleva si se toca en la cazoleta no suena ¿vale? ahí no suena pero si toca en el brazo si suena ¿vale? bien el blanco válido en la espada es lo que van a estar haciendo ellos porque en la esquema deportiva tenemos tres modalidades tenemos florete sable y espada esto es espada el blanco válido en la espada es todo el cuerpo ellos pueden tocarse con la punta del arma desde la punta del pie hasta la coronilla en la cabeza y la espalda y todo todo es blanco válido ¿de acuerdo? así que ahora vamos a ver un combate yo voy a arbitrar gracias guardia listos adelante alto derecha punto izquierda pero uno guardia listos adelante listos en la calle presidenta historia ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver de nuevo a los flaceres que van a hacer combate con espada de mano y media y además es un tipo de combate que llamamos semilibre o semiprecoordinado. Tienen algunas cosas que saben que van a hacer pero otras no. Y los golpes ya han visto ustedes que son con total contundencia. Así es que luego silencio porque ahora están jugando como antes la integridad física. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen aplausos! Gracias por ver el video.